¡Well, hello, cositas guapas! Mi nombre es Nankiko-pa! Estoy horrible por ahora, sí, madre mía. Y estamos aquí de regreso con Rain Check para todos ustedes, que esto ha sido una de las visual novels más nuevas que ha ido por ahí. La conocí justamente desde Twitter, ya que el creador de Core Progressions la estuvo compartiendo. Pero, en Honestly, creo que no hay mucho más que decir que esto fue lo primero que vi y ya fue lo primerísimo que llamó mi atención nada más verlo. So, no tengo ni la menor idea de lo que nos vamos a encontrar, parece ser una especie de thriller o algo, I'm not pretty sure. Pero este, ya con solamente los detalles que tiene esto, el arte y el desarrollo detrás de eso, me llama muchísimo. Así que, sin más dilación mamones, vamos a ir allá. Vamos a este iniciar, entonces, con la aventurilla, día 1. Hay dos actualizaciones públicas hasta la fecha de este juego. Así que, lo más seguro es que no va a ser algo muy largo, pero bueno. La puerta se cierra firmemente a mi lado, a la vez que me permanezco en el asiento trasero. A la vez que mi adrenalina y emoción subside, mis nervios comienzan a obtener lo mejor de mí. Theodore. El hotel Grand Marine, por favor. Eh, aquel en la calle principal 8. Ah, sí, sí, creo que ese debería ser. Vale, amigo. Tomando una profunda respiración. Busco por el cinturón de seguridad y le doy clic en el lugar, sintiendo la aseguranza del tirón contra mi pecho. Coloco mi ligeramente mochila empapada, gentilmente en el suelo entre mis piernas, cuidadoso de no molestar el contenido. Inseguro de lo que decida hacia el conductor, opto en su lugar por observar la lluvia subsidiendo afuera, encontrándolo bastante cómodo. Enderezándome contra lo depresivo, me las arreglo para examinar al conductor una vez que mis ojos se ajustan al contraste del cielo gris. El conductor es un zorro bien voluminoso, como en sus tardíos 30. Pronto navega hacia nosotros desde la carretera al aeropuerto sobre una gran arteria más grande. Uuuuh... Acabamos de llegar aquí, por un casual, viendo todo. Observando el aeropuerto desaparecer bajo el horizonte, la realización se hunde. Realmente está sucediendo, ¿no es así? Solo una montura lejos y estaré en el hotel que hospeda la convención de tecnología más grande del mundo. Y no solo cualquier hotel tampoco. El Grand Marine es un establecimiento impresionante y dignificado. A menudo en lo que consta como uno de los más lujosos en el mundo. ¡Tía! ¡Nos vamos hasta de lujo, cositas guapas! Esto siendo una oportunidad de una vez en la vida. Definitivamente voy a intentar y unirme en mi estadía tanto como sea posible. Va a haber mucho por hacer. Las últimas revelaciones en tecnología, grandes compañías lanzando nuevos productos... Ni siquiera recuerdo el resto, pero sigo esperando por ello. El último año, una compañía mostró una muestra impresionante de tecnología con un sombrero que podría leer mentes a través de un algoritmo basado en IA usando ondas cerebrales. Ok, eso suena impresionante. Suena honestamente impresionante. ¡Guau! Sigo sin saber cómo funciona exactamente, pero esta es la oportunidad perfecta para aprender más sobre esas cosas. Fascinante en pensar sobre cuál lejos la tecnología ha llegado. Incluso a pesar de que la idea de viajar a través del país me asusta un poco, tengo que admitir, también es de alguna manera emocionante y un buen descanso de ser mantenido en casa todo el tiempo. Así que... ¡Alocado tiempo, ah! Estoy seguro de que has escuchado sobre la lluvia en estas pasadas semanas. ¿Huh? ¡Oh, él está hablando hacia mí! Debo de haber estado soñando despierto. ¡Oh, no! ¡No lo he hecho! ¿Hubo una inundación o algo? ¡Ah, no! ¡Nada como eso! No debo de haber estado alrededor de aquí. Me confundí por un local. Usualmente la lluvia no sería nada fuera de lo ordinario, pero... Permanezco en silencio inspeccionando alguna clase de seguidura, pero no tengo nada. Miro fuera de la ventana a mi derecha, esperando ver la respuesta hacia la rareza en las nubes, pero no encuentro nada. Mirando de regreso al conductor, hay una realización de que podría seguir esperando por que responda en su lugar. Supongo que esto sería una gran oportunidad para que aprenda más sobre la ciudad, especialmente desde que me estoy quedando aquí por casi una semana. ¡Oh! ¿Pero? Es extraño que haya estado lloviendo cada día por los pasados 17 días. ¿17? ¿17 días de una sola? No, más bien ha estado lloviendo por los pasados 17 días centro y fuera. Algunos días no hay mucho, pero en otros días solo... solo cae. Nunca habría adivinado eso. Creo que con la mayor cantidad de tiempo que alguna vez haya llovido en casa fueron 5 días de una sola. No voy a dejar que algo de lluvia me detenga de disfrutar aún así. Yup, y supongo que esto técnicamente es el día 18 ahora que pienso sobre ello. 18 días lloviendo, quizá debemos prepararnos para una inundación. Por todos mis años como conductor de taxis alrededor de aquí, nunca he experimentado algo tan bizarro como esto. Mucha gente está bastante molesta por la lluvia, pero no podría hacerme más feliz. Desafortunadamente para mí o afortunadamente para ellos, parece que ha parado de llover ahora, al menos por el momento. Pero quién sabe, ha sido esporádico. Oh no, espere. No creo que de hecho empaquetara un paraguas. Empiezo tocando en mi mochila, incluso a pesar de que estoy casi seguro de que no empaqueté uno. Oh no te molestes, un gato grande como tú seguro no está asustado de un poco de agua, ¿verdad? Además puedes recoger uno en la ciudad. O puedes tomar uno mío. El zorro apunta hacia el departamento de guantes cerca de ello. Río del jugueteo. Buen punto aún así. Solo espero que no me empape en mi camino para conseguir uno. Él ríe y me pregunto si eso es lo que dije o... Pero suficiente de eso, ¿qué te trae aquí? ¿O yo? ¿Ha escuchado de Tai? No se habla de Tai. No, no, no. No se habla de Tai. No, nunca. Perfecto. Es... Oh, vale, 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 vale. Te juro que así me da un infarto, pero es demasiada coincidencia. Es la conferencia de avances tecnológicos e innovaciones. Es una de las convenciones de tecnología más grandes en el mundo y está siendo mantenida aquí este año. Ah, ahora eso hace sonar una campana. Escuché sobre eso de otro pasajero el otro día. Cosas de alta tecnología, ¿ah? Sí, todos los gigantes tecnológicos de alrededor del mundo van a esta convención para mostrar sus últimos productos y tecnología. Es... Eso es interesante. ¿Algo merecedor de pasar este año? Ah, quizá unos cuantos. No recuerdo los detalles en específico. Pero había una presentación... ...gente a la realidad, al igual que algunas demostraciones de tecnología de sonido que estoy esperando. El conductor agita los hombros y no responde, probablemente pensando sobre lo que decir en siguiente lugar. Honestamente, no entendí todo eso, pero suena como un paraíso de tecnología para tipos como tú. Sí, supongo. Aún así, no me consideraría a alguien sediento de tecnología. La mayoría de estas cosas solo me fascinan. Él da un corto asentimiento y la conversación se mitiga hacia el silencio. Su atención está grabando de regreso al ritmo de la carretera. Supervisando el terreno de la autopista irremarcable, decido informar a mi madre de mi llegada segura. Una advertencia de baja batería sobre mi teléfono aparece, pero lo ignoro, rápidamente componiendo un mensaje asegurador y mencionando mi conducción a taxi hasta el hotel. A pesar de la tentación de comprobar mis notificaciones e emails, me refreno. Al igual que la batería, que el 6% de la batería me convence de otra cosa. La batería de mi móvil aún aguanta. Esta nueva navi sí es fuerte, sí es strong. Mira, hasta luz con las weas que tengo generalmente ya colocada en la carcasa wea. Don't look at me like that. Hey amigo, buenas noticias, casi estamos en Gran Marín. Solo un giro a la izquierda, adelante y deberíamos estar ahí. Un adelanto. Esta es una carretera bastante ocupada, sin importar la hora del día. Así que no puedo realmente parar el carro por mucho tiempo. Necesitarás salir tan pronto como esté delante del hotel. No problemo, eso es perfecto, gracias. No presté atención a los últimos minutos, pero más tarde giramos por una carretera y en lo que parecía como las afueras de la ciudad. La calle en la que estamos ahora es mucho más estrecha y podía ver el tráfico parando y yendo delante de nosotros. Parece como que estoy teniendo la auténtica experiencia vívida de la ciudad ya. Por cierto, sí, sí, tú definitivamente querrás comprobar el centro de investigación OPEC si tienes tiempo. No está demasiado lejos desde donde el Gran Marín está tampoco. Solo unos cuantos bloques al norte desde donde te vas a quedar. Es de alguna manera similar a la convención de tecnología que vas a asistir en una manera. Un montón de dispositivos para ver ahí y tomar fotos de ellos si estás interesado en eso. Además está abierto al público gratis. Ok, centro OPEC, gracias. Me aseguraré de comprobarlo si tengo tiempo. ¿Qué clase de investigación tienen ahí de... ¿Qué clase de investigación tienen ahí de cualquier manera? No podría decírtelo si estoy siendo honesto. Nunca de hecho he estado ahí yo mismo. Solo te estoy diciendo lo que se me ha dicho de pasajeros como tú mismo viniendo a visitar y ver. Le doy un asentimiento de regreso de reconocimiento al conductor incluso a pesar de que estoy seguro de que él no es capaz de verlo a través de su espejo retrovisor. ¡Wow! Ok, estos edificios se ven huge. Se ven enormes. La conversación se agota de nuevo y de repente estamos rodeados por rascacielos. Estamos cerca al hotel. A través de la ventanilla, un bloque gris grande de edificios está permaneciendo en la esquina. Pero es un enorme rascacielos de cristal cerca de ello. Probablemente mi hotel que roba el espectáculo. No estoy acostumbrado a todo esto. En casa son todos suburbios y mi ciudad no tenía mucho más que la universidad en sí. Este centro de la ciudad bullicioso es todo otro nivel. Esto es increíble. Vale, estamos aquí. Tómalo con calma mi amigo. ¡Gracias! Muchas gracias por sus servicios. El conductor se dirige a la carretera principal e inmediatamente me doy de cuenta de que no hay muchos terrenos. Se supone de haber dos por tráfico, pero hay uno tomado por coches aparcados. También hay una señal de no parar en cualquier momento justo cerca de los carros aparcados, lo cual parece bastante irónico. ¡Nunca comprenderé la vida de ciudad! ¡Gracias! ¡Usted también! ¡Guau! Eso se ve como algo que habría en una ciudad como Nueva York o así. ¿Alguna vez quiero visitarlo? Sobre todo porque mi amigo Andy vive allá. ¡That's it, principally! Tomando mi mochila salto fuera del taxi. Cuidadosamente no atrapando mi cola en la puerta como esa... Como ese escolar medio. El golpe con el... El toque me dice que está abierto. De la puerta, digo. Saliendo fuera, siento una pequeña brisa en mi pelaje que no me había dado cuenta adentro. He de atrás y saco mi maleta tan rápido como puedo. Golpeando la puerta cerrada, voy en fila hacia la cacofonía del hotel, haciendo mi mejor posible de esquivar la lluvia y charcos con mi maleta. Realmente debería haber empaquetado ese paraguas. Con la lluvia de esta manera, un tour alrededor del bloque puede esperar. Supongo que puedo explorar el hotel en lugar de eso antes de que la convención empiece más tarde. El hotel es gigante, bloqueando el cielo con sus enormes... ¡75 pisos! ¿What? ¿Qué? Hay un gran edificio conectado por un puente en el cielo, probablemente el centro de la convención. Las vistas pueden esperar. Hora de la reserva. ¡Oh, wow! Esto es increíble. ¡Joder! Esto se ve very elegante. Justo cuando entro, es abrumante sensorial con las vistas, sonidos y olores. El lobby es un laberinto de brillante mármol, tiendas y una fuente de blanco y dorado captando la vista. Después de un rápido momento de supervisar el lobby, veo el escritorio de recepción pasando la fuente. No hay una fila grande. Hora de reservar. Buenos días y bienvenido a Grand Marine, uno de los mejores hoteles del mundo. ¿Cómo podría ayudarle hoy, señor? Un gato delgado en un traje distinguido me saluda desde detrás del mostrador. Su sonrisa está gesturando que él es el que está a cargo. Ah, ok. Es él. Got it. Hola, me gustaría reservar. Ciertamente, ¿podría ver su identificación, por favor? Nada a través de mis bolsillos. Saco mi cartera y dirijo mi licencia de conductor. Aquella que estaba orgulloso de conseguir en mi primer intento a causa de mi viejo miedo a conducir. Ah, mítico, ¿ah? Muchas gracias. Tendré su registro y reserva procedido procesado ahora. Veamos, parece ser que está aquí para la convención Thai, ¿correcto? Sí, eso es correcto. Excelente. He escuchado grandes cosas sobre el evento de este año. Usted está en el cuarto 2708, en el piso 27, en el bloque principal. Aquí está su identificación y llave. Uuuh, thanks. Él me da de regreso mi licencia y la tarjeta llave del cuarto. Coloco mi licencia en mi cartera y deslizo la tarjeta llave en mi bolsillo. También necesitamos que firme este formulario para completar su registro. No problemo. Y una firma bien bonitica para que quede claro. Seguro no me importa. El recepcionista te dirige un cuaderno y un bolígrafo con una sonrisa amigable. Vale, veamos lo que tenemos aquí. Paso el siguiente rato volteando a través del formulario, firmando las líneas en específico. El formulario es bastante largo, pero no hay muchas partes para que firme, así que termino terminándolo bajo un minuto. Estoy a punto de dirigirlo cuando me doy de cuenta de que algunas de las páginas tienen doble de tamaño. Oh, disculpe. Who are you? Damn boy, eso es un big boy. El repentino sonido baritono me capta por sorpresa. Inmediatamente miro desde el papel. Hay un gran zorro o marón permaneciendo cerca de mí. Por un segundo pensaba que él estaba hablando hacia mí. Trato mi mejor posible de tener una buena ojeada hacia el lobo sin verme sospechoso. Él definitivamente está... Es bien musculoso y alto, probablemente un pie más alto que yo. Parece como que está intentando tener la atención del recepcionista en su lugar. Buenos días y bienvenido al gran marín. ¿Cómo podría asistirle hoy, señor? Buenos días. Él prácticamente necesita mirar directamente hacia abajo para mirar al gato detrás del mostrador. ¿Sabe la lista de compañías presentando la convención hoy, excluyendo vendedores? Ah, se está refiriendo a la convención Thai, ¿correcto? Desafortunadamente no conozco los detalles específicos. Si le gustaría, podría hablar con mi supervisor para averiguarlo. ¿Las compañías presentando hoy? No conozco todas ellas, pero estoy seguro de que tomé una captura de pantalla de la agenda en mi teléfono. Ah, conozco las compañías que van a presentar hoy. Ambos el recepcionista y el lobo dirigen su mirada hacia mí. De repente siento como que me estoy arrepintiendo de mi decisión de hablar con toda esta atención sobre mí. Tú lo eligiste, tigretón, así que ahora te toca. La mirada del lobo permanece sobre mí mucho más de lo que me gustaría. ¿Lo sabes? Perfecto, sucede que sepas si Cypress está aquí hoy. Cypress, la compañía responsable por inventar una manera revolucionaria para limpiar las emisiones de carbón en la atmósfera. Afortunadamente pude leer sobre ellos de priori. Oye, eso de limpiar... Suena bastante bien y algo necesario, people. Estoy bastante seguro de que van a presentar mañana. Agito mi cabeza. No, vi la agenda temprano y estarán aquí mañana. El lobo no parece impresionado con mi respuesta. Él murmura algo para él mismo antes de asentir hacia mí reconociendo mi respuesta. Gracias. Pero eso es todo, no vamos a saber siquiera quién eres. El lobo camina hacia otro mostrador y tomo eso como mi pista para rápidamente terminar el resto del formulario. Ahí, eso se encarga de todo. Después de colocar el bolígrafo de regreso, miro hacia el recepcionista con una desvaneciente sonrisa y dirijo el formulario completado, tratando mi mejor posible de no verme incómodo. El gato toma el cuaderno de mí y gestura a mi izquierda. Gracias por rellenar el formulario. Los ascensores por el bloque principal están a su izquierda. Espero que tenga una estadía disfrutable con nosotros y no debería requerir nada. Por favor, no duden en contactarnos. Tengo un maravilloso día en adelante, señor. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. A la vez que estoy dando la vuelta, me doy de cuenta de algo brillante al lado del mostrador y me doy de cuenta de que son broches. Aprendí online, mientras estaba matando el tiempo antes de mi vuelo, que el hotel tiene cuatro secciones, principal, oeste y norte. Mi cuarto está en el edificio principal, el corazón del complejo, conectado a dos más pequeños. Estructuras similares arquitectónicamente al norte y oeste, si recuerdo correctamente. Damn, lo que habrán pasado para construir este puto lugar, eh. Pero mamma mía, últimamente parece que estamos de lujo con vacaciones, con weas así, I'm just saying. Sin, doblemente compruebo el pampleto para comprobar mi asumición y suficientemente seguro estaba en lo correcto. Agradecidamente esto quiere decir menos paseo para mí. Exploraré más después de que me haya ajustado y desempaquetado mi equipaje. Girando una esquina me encuentro entre una multitud esperando por los ascensores. Agradecidamente seis ascensores están ejecutándose y la multitud se mitiga en cada ronda. Mi teléfono vibra justo a la vez que estoy esperando por el siguiente. Extraño, estaba seguro de que lo pondría en silencio, debe de ser mamá. Comprobándolo encuentro un mensaje de texto de mamá, llámame. Me pregunto qué pasa. Mamá debe de estar preocupadita por su bebé. Rápidamente tecleo su número. Ah, tal vez debería. Y después de unos cuantos pitidos, la línea conecta al otro final. Hello, mochao. Hey mamá, ¿cómo te va? Hola querido, espero que te estés divirtiendo. Acabo de llegar al pinche hotel, ¿cómo me voy a estar divirtiendo mamá? Yo creí, creí. Acabo de registrarme en el hotel. Todo está yendo bien, estoy a punto de dirigirme a mi cuarto. Mi teléfono está a punto de morirse aún así. Estaba a 6%, mamá. Oh, querido. Toma algunas fotos por mí, siempre he querido visitar la costa. ¿Seguro? Así que, ¿qué necesitabas? Bueno, tú sabes que voy a estar de vacaciones mañana, así que pensaba que podría pedirte de cuidar mis cuentas por mí mientras me voy. No tendré nada de recepción, así que asegúrate de contactar a la tía Amelia si algo sucede. Ella estará encargándose de la casa por nosotros mientras nos vamos. Cierto, a mamá le encanta esa cabaña en el norte, ¿no es así? Sí, usualmente desaparece por unos cuantos días, pero esta vez es toda una semana. Ha estado ahí por solo desde que nos mudamos, pero era bastante cómoda. Usualmente ella estaría ahogándose en sus emails y cuentas cuando ella se había ido. Pero ella arregló todo eso la última semana. Y Amelia no había escuchado de ella desde que explotó con mamá. Gracioso que ella se pondría de acuerdo en ayudar esta vez dado todo eso. Uy, suena drama. Suena delicioso, drama. ¿No piensas lo mismo, Navi? Ok, seguro. De cualquier manera hablaremos más tarde. Estoy a punto de conducir de regreso del supermercado. Permanece seguro y diviértete. Te quiero, Teodor. Gracias, tú también, mamá. Te quiero. ¡Pup! ¡Qué bonita, mamá! La línea se desconecta y hago una nota mental para comprobar su email en algún momento esta semana. Con solo 2% de batería... ¡Oh, oh, 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 Navi! Rápidamente pongo mi teléfono lejos y reajusto mi agarre sobre mi equipaje. No mucho después de que cuelgue, un ascensor llega y parece como que hay suficiente espacio para que entre. Me dirijo en mi camino hacia las puertas a la vez que varias personas corren dentro y fuera. ¡Auch! ¡Qué demonios! Todo está esperando por mí. Mis orejas bloquean y puedo sentirlas poniéndose más cálidas por segundo. Rápidamente agro mis cosas, me inclino hacia atrás de mi bolsillo y me dirijo al ascensor. Nota mental para mí mismo. Invierte en una nueva chaqueta, unas sin grietas en los bolsillos. Sí, eso es buena idea. Excuse me. Excuse me. Tiene sentido. Son 75 pisos en el bloque principal. Parece como que soy el último en bajarme. El ascensor hace una parada hacia el piso 27 y salgo fuera hacia el pasillo. Localizado por los botones del ascensor, directamente delante donde me había ido, hay un pequeño mapa viéndose elegante mostrando el piso. Oh, 27. Mino alrededor y veo que hay cuatro pasillos, todos con forma de X de cada uno con cada dirección cardinal. Había esperado ver un gran pasillo con cuartos a un lado, pero parece más complejo que eso. El plano del piso también parece ser de alguna manera en forma de... De... De reloj de arena, con los ascensores localizados en el medio. Qué diseño interesante. Veamos, estoy aquí, entonces el cuarto 2708 debería estar... Trazo un mapa con la garra unas cuantas veces. Veo el cuarto 2708 en la parte superior izquierda de la esquina con la forma de reloj de arena y empiezo dirigiéndome ahí. Tomo el pasillo enfrente de mí a mi izquierda y tiro de mi maleta detrás de mí, escuchando los clics entre las ranuras de cada tila de mármol. El pasillo en sí se ve realmente limpio e impresionante, pero no le presto mucha atención hacia cualquier cosa aparte de tratar de localizar el cuarto correcto. 2706, 2707... Ahí está, 2708. La primera cosa de la que me doy de cuenta cuando llego a mi cuarto es que la escapada de incendios está justo enfrente del pasillo. Eso debería ser lo fácil de recordar dónde mi suite está en caso de que termine perdiéndome. En caso de que suceda. Claro, saco la tarjeta llave de mi bolsillo y tecleo en el escáner de la puerta. Hay un suave clic y la puerta automáticamente se abre lentamente a la vez que se desbloquea. Mi anticipación está en su máximo. Veamos qué tenemos aquí. Camino hacia mi cuarto y encuentro el interruptor de la luz. Me toma un segundo verlo todo, pero es mucho más grande en persona de lo que parece online. Oh my goodness, me encanta, me encanta, me encanta y me encanta. Guau, la suite de hotel es genial, pero esto, esto es otro nivel. Diseños elegantes por todo el piso, cabinetas de cristal y cajones cerca de la cama. Y aquellas ventanas. Pisos del techo con largas y oscuras cortinas. Dejo caer mi maleta y mochila bajo un escritorio que se ve de mayor precio que algo que me pertenezca. Mejor no rayar algo en este cuarto. Guau, esto se ve increíble, gente. Mirando alrededor el contraste es destacable. Dentro el cuarto brilla con un dorado cálido de las lámparas. Afuera es solo gris, bastante deprimente realmente. Qué vista de ciudad. Si no fuera por la lluvia estaría ahí fuera explorando. Me las arreglo para ver una línea externa por las cortinas de la ventana y suelto un suspiro de alivio. Gracias a Dios puedo finalmente cargar mi teléfono. Vea, Navi, ya no vas a tener que sufrir más. Indagando por mi cargador desde la mochila, enchufo mi teléfono. Entonces me golpea. No he visto el baño aún. De regreso en la entrada, vi una puerta cerrada en frente del closet. Camino y abro la puerta hacia el baño. Holy, oh, mamá mía. Los cesos del baño son de paredes de mármol. El piso y, bueno, las paredes de mármol. Y un espejo cubre una de las paredes. Al otro final del cuarto hay una enorme bañera que es más grande de lo que alguna vez habría visto. Quizá deberían renombrar este hotel hacia Gran Mármol en su lugar. Nah, eso suena muy mal, de hecho. Teo abrumado. Tomo una última ojeada antes de finalmente forzarme de regreso hacia el cuarto principal para poner lejos mis pertenencias. Wow, luchando con la cremallera terca de la maleta roja, más tarde extraigo mi laptop. Colocándola al lado del televisor de pantalla plana, conecto un cabezerca de la lámpara de la mesa y me hundo en la cama suave. Uuuuh, camas de hotel totalmente mulliditas de cómodas. Miro alrededor del cuarto una vez más a un incrédulo. ¡Tiene que haber un error! Lanzo mi chaqueta sobre la cama enfrente de mí y decido relajarme por un rato. Inclinándome contra la franca de la cama, paso a través de mi teléfono. En medio de un montón de emails spam acumulados durante el vuelo, decido placar mi buzón de entrada. Sintiéndome satisfecho por la limpieza de mi buzón vacío, me recompenso con un buen estiramiento de esta cama ridículamente cómoda. A la vez que me hundo, me pregunto de los eventos aleatorios que me guiaron aquí. Es todo gracias a ganar esa competencia de escritura por tecnología mensual. We what? Really? Oye, but that's good. El tema era, ¿qué es lo que la tecnología significa para ti? Aún te abrumaba como... Aún me abruma como mi escritura destacó considerando que no soy un experto en tecnología, ni un escritor frecuente. Mira, eso quiere decir que tienes talento entonces. Mi amigo me presionó a unirme. Molestándome con el gran premio de los tickets de la convención de Thai delante de mí. Desempleado y con problemas personales, su coraje fue una distracción bien recibida. Pero se siente de un desperdicio. Este pase valía por tres. Usado solo para mí. La vida se mete en la manera por ellos. Cosas de último minuto y todo eso. Agito el sentimiento lejos y decido mirar sobre mi pase impreso para reconfirmar la hora de inicio. Me inclino hacia atrás sobre la cama y alzo la mano. Solo vagamente arreglándomelas para agarrar mi chaqueta desde la otra cama. Comienzo rondando a través de los bolsillos, buscando por mi cartera. Oh no, don't tell me. Eso es extraño. Mi cartera no está en mi chaqueta. Quizá la coloqué mal en mis pantalones. Oh no, 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 no. Compruebo los bolsillos incómodamente. Aún acostados. También nada. Trata de no entrar en pánico. Rápidamente me levanto de la cama. Camino sobre mi mochila y busco por mi cartera. Nada también. Tienes que estar bromeando conmigo. Esto no está sucediendo. Ok. A ver, repasemos los hechos. Repasemos los hechos. La cartera aún la teníamos cuando estábamos en recepción. Quizá cayó allá. Dudando de mí mismo, compruebo mis bolsillos una última vez antes de que esté completamente convencido de que realmente no la tengo conmigo. Puedo sentir el pánico empezando a ajustarse ahora, incluso a la vez que estoy intentando mi mejor posible de permanecer calmado. Vale, veamos. Si mi cartera no está conmigo, y si no está en mi mochila, entonces, déjame pensar. ¿Dónde podría posiblemente haberla colocado? Ni siquiera me tomo un segundo antes de que se vuelva dolorosamente opio. Mis orejas flaquean. Debió de haberse caído cuando estaba entrando al ascensor. Esa es la única explicación. Oh, fuck. En serio. En este puto momento, ¿podría estar entonces...? Dios, podría haberla agarrado entonces cualquier persona ya. Todo mi cuerpo se tensa e inmediatamente siento una incomodidad afilada viniendo de mi estómago. Hay una probabilidad realmente alta de que se haya ido ahora, ¿eh? Pero sigo necesitando intentarlo. Quizá alguien la trajo al mostrador o sigue estando ahí. Sin pensar, quito el cable cargando de mi teléfono, lo coloco en el bolsillo y recorro directamente el cuarto hacia los ascensores. No es demasiado duro averiguar dónde los ascensores están cuando todos los pasillos están conectados al centro, gracias al piso con forma de reloj de arena. Prácticamente estoy corriendo a este punto y mis pasos hacen eco hacia los pasos ruidosos a través de los pasillos. Afortunadamente el ascensor llega casi inmediatamente a la vez que presiono el botón para ir abajo. La puerta se abre. Hay unas cuantas personas ya adentro. Trato de recomponerme, pero prácticamente estoy sin aliento a este punto. Ok, tío. Vamos a calmarnos. Tiene que estar por aquí. We're gonna find it. Y vamos a tener suerte. Ya verás de que no ha pasado nada. Agradecidamente no hay parada. Y llego hacia el piso de abajo sin interrupciones. Venga por favor, venga por favor, venga por favor. Ok. Estoy en el lobby ahora. Las puertas se abren y salgo fuera. Inmediatamente examino el suelo por cualquier cosa que podría recordar a mi cartera. La única cosa que mis ojos captan es una señal de suelo mojado colocado unos cuantos pies lejos de donde había sido mi colisión antes. Mi mente se está acelerando y estoy empezando a sudar. Tomo unos cuantas profundas respiraciones para calmarme. Vale, esto está bien. Esto está bien. Pienso sobre lo que debería hacer en siguiente lugar, pero mi mente se queda en blanco. Si alguien encontró mi cartera y fuera lo suficientemente amable de regresarla, probablemente estaría en el escritorio delantero. Es mi única opción que me queda, pero ¿qué pasa si...? Tratémoslo. Intentémoslo y si no luego llamamos a la polis y demás y que se encargue. Camino de regreso al área de recepción y veo a un empleado diferente ahora. El gato delgado es reemplazado con un lobo de la misma estatura que yo, pero con un traje de color diferente que el gato. Gracias a Dios, no hay mucha cola. El lobo sonríe hacia mí a la vez que camino hacia él. Trato mi mejor posible de no verme como un desastre andante, pero no creo que esté funcionando. Buenos días, bienvenido al Gran Marín, uno de los hoteles más grandes en el mundo. ¿Cómo podría ayudarle hoy? Hola, perdí mi cartera no hace mucho y me estaba preguntando si alguien la ha entregado o reportado aquí. ¿Una cartera desaparecida? El fruncimiento en la ceja del lobo se frunce y su expresión se ve visiblemente molesta. ¿Esto no puede ser bueno? Lo siento terriblemente de escuchar eso. Por favor, deme un segundo para comprobar por usted. El lobo empieza introduciendo algo en una computadora a su lado y agita su cabeza. Él entonces procede a recoger una carpeta diéndose pequeña y voltea a través de ello unas cuantas veces antes de darse la vuelta y caminar de regreso al mostrador. Parece como que él está comprobando a través de algún pequeño contenedor, pero no puedo realmente ver desde donde estoy permaneciendo. Más tarde se da la vuelta y regresa con un fruncimiento simpático. Sé lo que eso quiere decir. Por favor, acepte mis más sinceras disculpas. Me temo que no hay ningún informe en nuestro sistema ni en nuestra cuenta de objetos perdidos. ¿Podemos notificarle si alguien se encarga de hacerlo? Sin embargo, ¿hay algo más en lo que podría asistirle? Toda esperanza deja mi cuerpo. Creo que oficialmente he tocado fondo. Fui bastante estúpido en pensar de que de hecho tenía una oportunidad en encontrarla. Prácticamente estoy jodido. Ah, ya veo. Eso está bien, estaré en mi camino por ahora. Llamar a la policía o algo es lo que queda ahora en siguiente lugar. Maybe we can do something. Doy un pequeño asentimiento y trato de no hacer contacto visual con el recepcionista a la vez que camino incómodamente hacia los ascensores. Me alineo por una pequeña multitud que ya he estado esperando. Mis ojos están desconcentrados y miro hacia la distancia. El sentimiento de incomodidad empieza a desprenderse desde mi torso, haciéndome tener náuseas. Estoy intentando mi mejor posible de mantenerme ahora mismo. Ni siquiera he pasado un día aún y de alguna manera estas vacaciones ya se están desmoronando. ¡Ey, ey! ¡Cole! Vamos a tratar de... ¡Calmarnos! Esto no es el fin del mundo. Desesperadamente comprobo mis pantalones de nuevo, esperando que mi cartera mágicamente aparecerá de la nada. Pero por supuesto no hay nada excepto mi teléfono y tarjeta llave. Mi cartera tenía todo mi dinero, mis tarjetas de crédito, identificación del gobierno ahí. Tenía que reemplazar mi cartera... Tuve que... Había tenido que reemplazar mi cartera en el pasado y no es realmente el dinero de lo que estoy preocupado por perder. Son las tarjetas de crédito y las identificaciones lo que me tienen preocupado. ¿Cómo incluso se supone que vuele de regreso a casa si ni siquiera tengo mi identificación conmigo? No es como que traje mi pasaporte para un vuelo doméstico. Parece como que voy a estar pasando mi día entero haciendo llamadas telefónicas a mi banco, diciéndoles de cancelar mis tarjetas y toda la semana averiguando cómo regresar a casa sin ninguna identificación. Vale, eso es un punto justo de Amboy, eso suena muy chungo. Yo estaría de los nervios. No estaba demasiado preocupado por el pase de convención aún así. Lo habían enviado hacia mí digitalmente a través de mi email para que pudiera mostrarlo si necesitaba. De repente recuerdo que había pasado a través de mi email antes y... Oh... No me digas. No me digas. No me digas. De repente recuerdo que había pasado a través de mi email antes y... Le eliminé más a un montón de emails que eran marcados como posible spam. No hay manera de que podría haber eliminado mi pase de la convención. No hay manera de que podría haberlo eliminado, ¿verdad? Waze. Mamones. No. No me vas a hacer creer esto. Con una punzada profunda en mi barriga, decidí comprobar mi email por paz mental a la vez que me alineé por los ascensores de regreso a mi cuarto. Encendí la aplicación de email familiar que uso y nerviosamente busco en mi correo por Tai. Cero resultados. Esa es la única cosa que mi teléfono muestra y se ha dejado sintiéndome tonto y un absoluto desastre. Supongo que lo eliminé. What the fuck? Supongo que eliminé mi pase de convención. Genial. No sabía que tocar... Que tocar fondo podría incluso llegar más bajo, pero aquí estoy. Mi giro sobre el ascensor finalmente llega y me dirijo de regreso sintiéndome absolutamente derrotado. Vamos, no es posible de que recién llegamos y ya las cosas están empezando a ir mal. Increíble. No puedo creer esto para nada. Espero que este día no se ponga nada peor. No lo digas, no lo digas, no lo digas. Eso generalmente lo atrae. Solo no lo digas. Incluso a pesar de que quería creer que mi cartera estaba justo dentro de mi chaqueta. Es solo un deseo deseoso. Un pensamiento deseoso. La chaqueta roja que mi madre me regaló en la última Navidad está estirada en la cama. Si mi cartera estaba realmente ahí, sería opio decirlo. Camino hacia el lado de mi cama y me siento sobre la chaqueta, tratando de mantenerme, de desmoronarme. Pongo mis patas sobre mi rostro y dejo soltar un enorme suspiro a la vez que lucho por estabilizar mi aliento tembloroso. Tratando mi mejor posible de no llorar. Bueno, al menos por el lado bueno, sigo teniendo mi teléfono. Ajusto mi teléfono a mi lado y caigo hacia atrás en la cama, sintiéndome aplastado y cansado. Quizá debería solo dormir. No se registra en mí al principio, pero puedo escuchar el sonido de toques desde mi puerta a la vez que se vuelve más ruidoso. ¿Por qué alguien estaría en mi puerta? No puedo siquiera ser visto de esta manera ahora mismo. Parezco como que podría desmoronarme en cualquier momento. Quizá si solo espero, los toques se detendrán. Pero después de esperar en silencio por unos cuantos segundos, los toques persisten. ¿Hay alguien ahí? Mis orejas inmediatamente se elevan y mis ojos se amplían desde la voz musitada viniendo del otro lado de la puerta. ¡Un segundo! Corriendo hasta la puerta, mis nervios me golpean. Unas cuantas respiraciones calmadas más tarde, miro a través de la mirilla. Es el lobo de antes con los brazos cruzados con una chaqueta gris. ¿Oh? Me pregunto lo que está haciendo aquí. ¿Olvidé algo en el mostrador también? Sin otro pensamiento, abro la puerta rogando de que él haya regresado con mi cartera desaparecida. ¡Hola! Ahora que estamos cara a cara me doy de cuenta de lo grande que es él. ¡He's fucking huge! Él está mirándome con una expresión bastante neutral. Pero el patrón intimidante de pelaje en su rostro deja una impresión diferente. Ey, soy yo el de antes. Vi que dejaste caer esto. ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero mamón! ¡Ya me caes bien! ¡Muchas gracias! El lobo busca a través de sus bolsillos y extiende su amplio brazo derecho hacia mí manteniendo algo en su gran pata. Esto es tuyo. Él abre su pata y veo la inconfundible cartera marrón que he estado usando por los pasados años. Una oleada de alivio de repente me golpea. Trato de mantener mi compostura lo mejor que puedo, pero no creo que sea posible a este punto. Estoy más allá de ello. No puedo evitarlo excepto sonreír como un idiota. ¡Este tipo de gente es del que necesitamos en el mundo! Ni siquiera sé lo que decir. Yo... Yo... ¡Eso es! Quiero decir... ¡Sí, eso es! ¿Dónde la encontraste? Por los ascensores en el lobby. ¡Ay, Dios! Thank you. Thank you, mamón. Como no tienes idea. Abo la puerta con mi pie. Una vez que estoy contra la franja de la puerta, trato de tener una mejor visión, pero eso es cuando él da un paso adelante. Él me da un pequeño asentimiento colocando mi cartera en mi pata libre. Aquí tienes. Solo asegúrate de que no la pierdas de nuevo. Dejo soltar una risa nerviosa y asiento de regreso al lobo. Estaba buscando por mi cartera por todas partes y pensaba que la perdí para bien. Ah, bueno. Me alegro de que te atrapé en tu cuarto. Pensaba que sería mejor si regresaba tu cartera yo mismo. Ha sido una montaña rusa de emociones para mí. Pero me alegro de que mi cartera esté de regreso en mis patas ahora. Él trae un buen punto aún así. ¿Cómo él supo qué cuarto estoy? Miro desde la cartera al lobo. Su sonrisa paciente se está resteniendo con sospecha. El silencio se estira y me arrastra. Ni siquiera sé cuál es el nombre de este lobo. You can ask him. Bueno, muchas gracias. Um, Row. Row. Gracias, Row. Básicamente salvaste mi vida. Por decir que estoy feliz sería un bajo entendimiento asqueroso. Gracias a Dios. Debería mirar a través de ello aún así y asegurarme de que todo está en orden. Espero que no te importe si compruebo mi cartera para ver si todo está ahí o no. Ve por ello. La expresión de Row aparece ser más dispuesta y realmente no dudo de él por un segundo. ¿Eso o él realmente es bueno mintiendo? Abro mi cartera y busco en cada lugar y divisor dentro, asegurándome de que todo está en el lugar correcto. Todo parece estar en orden. Mi dinero, tarjetas y pases de la convención. Uf, solo no volver a pasar por esto otra vez, querido. Miro de regreso al lobo con una mirada de alivio a la vez que una pequeña sonrisa sale de mí. Supongo que no haría daño preguntarle cómo él averigüe en qué cuarto me estoy quedando. Todo está ahí agradecidamente. Gracias. Aún así, tengo un poco de curiosidad. ¿Cómo averiguaste en qué cuarto me estoy quedando? No hay nada en mi cartera que mencione eso. Row no parece comprender la pregunta al principio y se ve confuso. Pero su comportamiento también inmediatamente cambia una sonrisa y me da un pequeño asentimiento. Oh. Sobreescuché al recepcionista diciendo tu número de cuarto. ¿De antes? Estoy sorprendido de que él fuera capaz de detectar algo como eso. ¿Él estaba escuchando nuestra conversación? Eso es correcto. El lobo se ve fuera en la distancia y entonces de regreso a mí. Tu cartera... Podría haber algunos pedazos de mordiscos en ella. ¿Cómo? O sea... ¿Marcas de mordiscos? Miro hacia mi cartera y entonces de regreso a él. Inclino mi cabeza hacia un lado. No es algo que esperaría decir que él dijera, pero... A este punto solo estoy feliz de que obtuve mi cartera de regreso con todo intacto. Déjame explicar. Por favor, adelante. El lobo cruza sus brazos y mira hacia mí. Nosotros solo se encuentran por un solo segundo antes de que él se dé la vuelta. Él parece como que está preocupado o molesto por su expresión. Estuve cerca cuando dejaste caer tu cartera antes. De hecho, vi a alguien corriendo fuera del ascensor y chocar junto a ti. No pensé nada de ello al principio, pero entonces tú solo lo dejaste ahí. Pensaba que no podrías haberlo visto desde donde estabas permaneciendo en el ascensor. Desde que voló bastante lejos del lugar. Al mismo tiempo, algún león vio tu cartera y la arrebató antes de que yo la obtuviera. Él miró en tu cartera y actuó como que nada sucedió. Cuando me acerqué más a él y pregunté, él actuó como que él ni siquiera sabía que era una cartera. Oh, bueno. ¿Qué sucedió en siguiente lugar? Roo deja soltar una pequeña risa. Bueno, no estaba a punto de dejar a algún tipo irse con la cartera. Así que decidí confrontarle sobre ello. Le dije que la regresara hacia ti, pero él no se estaba tragando lo que estaba vendiendo. Casi tuve mi café tirado sobre mí por ese lunático. El tipo lanzó su copa sobre mí a la vez que me estaba aproximando a él. Agradecidamente su puntería era una mierda. Mi mandíbula casi se cae al suelo a la vez que procesé todo lo que el lobo me estaba contando. ¿Esto realmente sucedió? Esto es una locura. Hasta el punto en el que él estaba desesperado o estúpido porque él decidió empujar toda la cartera hacia su mandíbula. Neurótico, te estoy diciendo. Mis ojos se amplían y se he dejado mirando hacia Roo sin palabras. Así que, ¿cómo la obtuviste de regreso entonces? Podría haberle golpeado, pero no te preocupes por los detalles. De cualquier manera, ya he limpiado y lo he desinfectado por ti. No estoy seguro de si debería estar preocupado ahora mismo. Saco mi cartera y la examino. Parece haber alguna clase de... De... Rastros de dientes desvanecientes que recorren ambos lados del cuero. Bueno, quiero decir... ¡Ey! Tengo mi cartera de regreso, así que realmente... Gracias de nuevo. Roo balancea una pata hacia mí, entonces las pone en su chaqueta. No lo menciones. De nada. Saca su teléfono de uno de sus bolsillos y mira hacia ello por un segundo antes de hacer contacto visual conmigo. Bueno, tengo que irme ahora. Cuídate. ¡Oh, ok! Gracias de nuevo. Roo sonríe hacia mí y me da una pequeña despedida antes de darse la vuelta y caminar lejos. ¡Ey! ¡Espera! Roo se detiene y se da la vuelta. No sé por qué solté eso, pero sentí como que necesitaba apropiadamente repagar a Roo por regresar mi cartera. Es lo menos que podría hacer por él. ¡Ey! ¿Querías agarrar algo para beber o algo? Van a mi cuenta. Mi tono cambia volviéndose más serio a la vez que menciono hacia Roo, quien ya está a mitad del pasillo. Solo quiero pagarte de regreso por regresar mi cartera. Es lo menos que puedo hacer. No te preocupes por ello, con honestidad. Estoy en una agenda aprieta ahora mismo de cualquier manera, así que quizás si nos vemos de nuevo... ¡Ok! Gracias de nuevo entonces, Roo. Hasta más tarde. El lobo se despide de mí una última vez y procede a caminar por el pasillo. Bueno, mira. No podemos decir que no hemos tenido suerte y además con papucho incluido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!